¡Gracias! 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 Y la nena más magnética, la también no es fonética, sé que a nadie otra no le cae en esa iláctica, a mí si no, no me gusta el mundo contigo. Esta noche no se pincha, la loca de mi hijo que va a dar la cajita, su propio hipotiza. Si lo que hay en la pilla, eso es lo que hay que hacer, me quedaron. Se me pega, ella sabe que no me importa, ella me molina y solo pasa por rota, el tipo que a mí me media que la hacemos, desde que no te rea, no yo la controla, y yo la rombo, que con esa niña sabe la suñigo perroso, de que esa mami sabe que te abren y mira el rostro, con las fotos sabe que es la de costo. Ella tira el rostro, se pone en un pico, no sé que la foto se pone entre guía y el guacho vuelve el rostro. Ella la rombo, ella lo va a chocar el rostro. Ella tira el rostro, se pone en un pico, no sé que la foto se pone entre guía y el guacho vuelve, eso es lo que hay que hacer, ella lo va a chocar el rostro. Elна tira rostro, va a hacer conmigo y el rostro, en los llavos champores que la Yesneélé citation, la huelga no se regale, pero baila sin parar, yo no tengo, yo no me quiero, yo no tengo, Ya no compramos con ella, no hay nada para desacatar La guachando está bella, pero voy a decir más Ahora que no va a ser la suave, con el mando sencillo en todo el lado Sin par, estamos soltando, estamos soltando con mi no Dejamos rolar, me está pegando, me está morir Y yo la, tengo dos ya miras a la zona y corto el trombo Esa mamita es que todo me mira roto A la foto, sabes que la que es coso A mi madre muti, muti, ya le manda frutti, frutti A mi madre muti, muti, ya le manda frutti A mi madre muti, 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 ya le manda frutti Voy a creer que sí, la nueva mamá de la rica Dímelo mal, puti, shay, so me asustizan Dice Ahora sí quiero invitar a un amigo mío Que tenemos un demita que la está rompiendo ahí Lolo Mujica Un aplauso para tú, macho Ahí la rompiendo Mándale, chiqui Dice Es que esto está cabrón Es yo dice que le meto pero no le meten como nosotros Otro Es que esto está cabrón Es yo dice que le meto pero no le meten como nosotros Otro ¡Vamos! 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 Me pongo de chaca, ya que me estaca Preparo la mecha que yo no nos vamos a patar De copi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo es? A que se me rescate De copi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo es? A que se me rescate De chaca, de aquí yo me siento malé Bocado, hago bien aquí hoy con los besos de la make De chaca, de aquí yo me siento malé Bocado, hago bien aquí hoy con los besos de la make Seguirte el propio y eso a mí me provoca Yo soy la boca Papi, si quieres esta noche yo soy tu bichota No vengo de esa cata para ver con toda la norma Ey, se quedan las sombras porque yo le estoy metiendo Ahora están activos todos los que estoy haciendo Se mueren por lo mío, yo no soy igual a tres Se mueren por lo mío, yo no soy igual a Dale papi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo es? A que se me rescate Dale papi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo? A que se me rescate Dale papi, súbete, súbete, súbete Dale papi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo? A que se me rescate Me saca el tío, me siento más loca No vengo de esa cata con los besos de la make Me saca el tío, me siento más loca No vengo de esa cata con los besos de la make Seguirte el propio y eso a mí me provoca Me besa la boca Papi, si quieres esta noche yo soy tu bichota No vengo de esa que acá para ver con todas las mamás Hey Tendelo, pasalo, que esta noche me voy que sea De control conmigo Tendelo, pasalo, que esta noche me voy que sea Dale papi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo? A que se me rescate Dale papi, súbete, súbete, súbete Que acabo, ¿sabes cómo? A que se me rescate Ay Fuerte, fuerte Fuerte Zorro, abrimido y zorro Ya salen laderos, lo compilé, son muy de un año Mándale chiqui Dice Los hombres que están conmigo, guacho, vamos a hacer ruidos, guacho Dísimo zombie, guacho Saco y mi neta, guacho Tu preta tapa, si no queme Mi insolgo Te vivo y zorro Soce el alma Eyedón Un otro pilo Yo lo he sueño Rock, yo En la mesa yo me cocho Me casó de los 20 y rodigo Me con mi cuerpo Pero lo puedo rocho Mientras canto humo en rollero Comenzan a la baile como un ollocito A mi yo no me pueden parar Mi sola, mi la puta cosa no vaciar Mi yo no sé por todas las guitarras Mi hijo ya me canta mi gel Si meермano, yo me siento criminal Me siento una anilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!